Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Hijos de Mielruta. En esta oportunidad te vamos a mostrar un lugar espectacular, muy recomendado por toda la gente en la provincia de Córdoba. Estamos yendo al Parque Nacional El Condorito o Los Condoritos, no sé cómo se llama. Les Condoritos. Les Condorites. Les vamos a mostrar un poco la ruta y cuando lleguemos allá les contamos qué onda. Estamos a 1.900 metros de altura de las Santas Cupres Cordobesas. ¿Dónde estás? En la ciudad de Córdoba. Sí. Vamos a hacer avistaje de Córdoba. Sí. El recorrido de varios senderos para hacer, pero por la hora que vinimos vamos a hacer el de 4 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. ¿Es así? 6 horas y 8 horas. Sí. Vamos a ir mostrándolo. Vamos a ir mostrándolo. Cruza. Eso. Bueno, la lluvia de Córdoba. Bueno, la lluvia de Córdoba es que hay distintas postcas con números. El primero que nosotros elegimos es el de 3 al 10. No lo elegimos. Llegamos tarde porque nos colgamos durmiendo. Bueno, igual tiene una hora. No, no. No, estás bien. ¿Cómo se llama esto? Son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, una dificultad media, una media baja. Y nada, podés estar ahí una hora y después tomar la vuelta a las 3 de la tarde más o menos ya tenés que ir volviendo. Media baja para el común de la gente, para nosotros como que está en alta, ¿no? Está complicado. Sí. Pero bueno, sí. También tengan en cuenta que no se puede usar drones. No se pueden traer con mascotas. No se pueden traer con mascotas. No se pueden traer con el estacionamiento dentro del vehículo, tampoco. Sí, nosotros tuvimos que dejar la camioneta fuera del predio, que son como 2, 3 cuadras. Y la dejamos allá. No, podés traer punta, agua, ventas de sol, gorra, protector solar y meterle caminata. Bien. Allá están los chicos. Bueno, acá dicen que si en caso de ver pumas de Charará, en caso de ver un puma tenés que aparentar ser más grande de lo que sos. ¿No? Levantar los brazos y como ponerte en posición de... No, no, yo la entendí como tipo, como que tenés que cambiar medio como un jubilado, ¿no? Como que... ¿Entendés? Con el bastón. Y ahí el puma como que tiene un código con los jubilados y... Se toma el palco. No, decíamos que yo tenía entendido que te tenés que quedar como en modo estatua. No, no, acá dice que tenés que levantar los brazos como que son más grandes de lo normal y si se acerca como que mueves los brazos. ¿Entendés? Es eso. Bueno, pero yo tenía entendido estatua así. Y tirarle piedras también dijeron. También decía tirarle piedras. En caso de acercarse, ¿no? Si no se acerca, dejalo como darle una vía de escape y que se vaya. Pero si se te acerca, nada. A la barra brava, tirando piedras. ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Tiramos a la costa del 8. La del Chavo. Tiramos dos más hasta las 10 para llegar al sentaje de la recorta. Por ejemplo, los sóndares. Venimos todo plano por ahora. Y ahora vamos a bajar los 200 metros. Y a la vuelta, ya tengo bajada para la entrada. Bien. ¿Estás cansada? Más o menos. ¿Cómo te ves? Yo veo respirada, no sé, me cuesta respirar. Pero mal quería respirar. Más la altura. Más la altura. Ahí con los amigos. Estoy cansando. ¿La hacés o no la hacés? Obvio. ¿Ustedes cómo están? ¿Están bien por ahí? Nos llegamos acá y nos dan la bienvenida los... Los cómoditos. Bueno, este vino acá. El primero que se presentó así que lo vamos. La rusa hizo charla con los animales. Sin embargo, me quedo en esta. ¡Seña que llamaba! Nos paréntesis. Así que yo me quedó en mi lado. ¡Esta está llorando! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Vamos allá! ¡Esta está llorando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esos son dos barriletes para mi, que los chabones te lo ponen aca para entender que te hacen subir hasta aca Hola, aca, Rulito te informa, llegamos hasta la... Igual esos rulos están hechos mierda Llegamos hasta el número 10 de la excursión, en realidad si venís temprano, si no sos vago porque nosotros te levantabas mas temprano podes ir hasta abajo, pero como nosotros llegamos terminando el segundo tiempo, llegamos a las 12 del mediodía no te dejan bajar mas porque si no una vuelta se te hace de noche Igual nos informaron que el horario que habíamos llegado nosotros podríamos haber bajado 50 metros mas pero nosotros pensamos que esto era el final y nos quedamos acá Es importante para esta excursión, traerse gorra, lente, buen calzado, agua, algo para comer Protector solar también es importante y acordarse de los tips también Y bueno, esta es la quebrada que se puede ver desde aca Acá se puede ver, ahi mirá, 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 arriba Cóndor o primo de cóndor, mejor llamado, como se llamaba este Jote Es un jote, el cóndor, la diferencia entre el cóndor y el jote es que el cóndor tiene la parte de la bufanda blanca Y el jote trae la parte blanca en las cosas Por ende, si el jote te hace la de... Si el jote te hace la de... medio que te engañas, ¿me entienden? Porque se hace pasar por cóndor Ahora lo mismo, listo Bueno, salimos del Parque Nacional El Condorito Y agarramos la ruta 14 Y estamos yendo a Cuesta Blanca, ¿no? Si, a Cuesta Blanca estamos yendo a Cernoche Ahí cerquita de Carlos Paz A Carlos Paz No sabemos si vamos a ir por un tema de que es una ciudad grande Entonces le vamos a escapar me parece Pero vamos a hacer pase ahí antes que nos agarre la noche en Cuesta Blanca Mirá lo que es esta ruta Se llama Ruta Vieja Se ve que hay una más... Más nueva Pero es todo entre el cordón montañoso De las altas cumbres Espectacular Les agradecemos a cada uno de ustedes por ver este video No se olviden de suscribirse y dejarnos en comentarios Si alguna vez fuiste a la quebrada del Condorito Para ver nuestro día a día nos podes seguir en Instagram Arroba Hijos de Mil Rutas Y darle un like a este video ¡Muchas gracias! ¡Chau chau! ¡Chau chau 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 Gracias por ver el video.